No pende a mí ¿Dónde la encontraría? Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones, con las expresiones En otras sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor De mi mal humor Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Evidentemente preocupándolo Otra mujer No creo No creo No creo Es la cosa más evidente Gracias.